¡Hey! Ya, sí creo que es. ¡Ay, Gordy! ¿Y qué? Tú siempre estás con ese aburrimiento. ¿Tú cómo es que estás muy contento, Gordy? Ah, es el Mr. Frosty que me tiene así. ¿Tú no has bebido eso nunca? No, nunca. Ah, pues déjame decirte de ese trago que es natural. Este es de chinola y tiene la fruta adentro y de todo. Y oye, sin grasa, mírame. ¡Wow! Con la línea. ¿Ese es de adulto? Sí, es de adulto. ¿Quieres un chin? No, de tu boca no, Gordy. ¿Y por qué no? Yo no he chuleado con nadie. ¿Vamos a chulear? No, no. ¿Y ellos hacen delivery? Sí, ellos hacen delivery. ¿Tú quieres verla? Sí. Ah, pues si me compras uno, yo te llamo. Claro que sí, yo te lo compro. ¿Lo vas a comprar? Sí. Ah, pues no hay nada. Yo te llamo. Ahora me invito. ¡Express! Adiós, o sea, son gente mía. Dame el número tuyo. Este es el Coro Gordy y ordena la vaina. Está bien, ya está chequeando a ver si caía. ¡Adiós! ¡Adiós!